Muy buenos días a todos, bienvenidos a este nuevo vídeo del canal, mi nombre es Héctor Moedano y como siempre un placer estar con todos vosotros de nuevo. Bueno, segundo episodio dentro de nuestra serie de aprender a invertir desde cero, como ya sabéis una serie de cuatro capítulos en los que vamos a aprender a comprar acciones, vamos a aprender a comprar criptomonedas, fondos de inversión y por último donde hablaremos de una estrategia súper sencilla y fácil de implementar para que cualquiera pueda de alguna forma empezar con todo este camino de inversión, ya sabéis que por ahí pues existen muchas trabas, que existe desinformación, que existe falta de cultura financiera y como sabéis pues uno de los objetivos más importantes de este canal es tratar de combatirla. Así que nada, si es la primera vez que ves uno de estos vídeos, te recomiendo encarecidamente que te pases por el canal, que lo veas y bueno, pues que si te parece interesante unirte a esta comunidad que poco a poco cada vez va creciendo más, pues bueno, eres más que bien recibido, ¿vale? Dicho esto, pues nos encontramos ahora mismo en CoinMarketCap, se trata de una de las páginas web donde nos da mayor información sobre criptomonedas y desde la cual vamos a partir nuestro análisis. Como sabéis, una criptomoneda se trata de un activo digital, un activo que no depende de ninguna entidad bancaria y que por lo tanto de ahí que exista tantísimo interés a la hora de comprarlos y a la hora de tenerlos en cartera. No obstante, muchas veces lo que nos solemos preguntar es, bueno Héctor, y de todos estos activos que nos podemos encontrar, ¿cuáles son los mejores? porque como sabéis, pues bueno, aquí tenemos miles y miles y miles, algunos con mayor volatilidad, algunos con menor, pero bueno, al final existen muchísimas tipologías. Los más conocidos, obviamente, es el Bitcoin, el Ethereum y el Litecoin, junto con el Ripple, que suelen ser pues aquellos que mayor capitalización de mercado suelen tener, ¿vale? Como veis, cada uno atiende unas necesidades, ya sabéis que estos vídeos no están orientados tanto al análisis, porque además, justamente con las criptomonedas, ya sabéis que no tienen un valor fundamental, porque no tienen nada por detrás, entre comillas, que los respalde y por lo tanto, decir que ahora mismo están caros o que están baratos, depende simplemente de algo personal, de algo completamente subjetivo. Como os digo, en el vídeo de hoy nos vamos a centrar en cómo se realizan las operaciones, cómo se compran, pero me es completamente independiente valorar si el Bitcoin ahora mismo está muy caro o está muy barato, ¿vale? Simplemente os voy a ayudar a cómo crear este tipo de carteras. En primer lugar, nos vamos a centrar en lo que veis aquí, en la capitalización del mercado. Por una parte, pues tenemos el Bitcoin con 400.000 millones de dólares y para que lo tengamos un poco en referencia, pues la empresa Apple tendría aproximadamente unas cinco veces más. Por lo tanto, tampoco me parece ninguna salvajada, esto que dicen, ¿no? Que el Bitcoin ya está tremendamente caro, pues bueno, en función de la capitalización del mercado que pueda alcanzar, pues tendrá mayor valor o menor valor. Es cierto que no tiene flujos de caja, pero tiene una serie de utilidades y se entiende desde el punto de vista más de reserva de valor. En segundo lugar, nos encontramos con el Ethereum, que es el caso o es lo que vamos a comprar en el día de hoy. Me da exactamente igual, luego veremos que la plataforma da lo mismo comprar uno que comprar otro, pero sí que es cierto que lo que me gusta es que con respecto a la capitalización del mercado está muy por debajo, pero con respecto al volumen negociado tampoco está tan alejado de lo que sería el Bitcoin. Por lo tanto, tiene mucho margen de recorrido y actualmente pues están unos precios más inferiores y por lo tanto, pues bueno, ya os digo, me parece interesante. Una de las preguntas también super clave, que es, oye Héctor, ¿cuál es mejor? ¿Debo de comprar Bitcoin? ¿Debo de comprar Ethereum? Ya os digo ya, no existe una respuesta real, nadie lo sabe. En este caso, pues obviamente es mejor el Bitcoin porque, vamos, porque vale más, ya está, o sea, bajo ese criterio. Pero sí que es verdad que podemos buscar o podemos encontrar información relacionada con, pues, de qué se diferencian uno con el otro y obviamente un poco esa explicación más técnica que hay por detrás. He encontrado un artículo que, bueno, en este caso es una especie de post en un blog, concretamente de Finect, que, bueno, que me ha parecido bastante interesante y que os lo quiero transmitir. Aquí nos habla de que el Bitcoin quiere representar el modo de intercambio del valor futuro, es decir, desde el punto de vista de un dinero digital, desde el punto de vista de una criptomoneda al uso, es decir, que se pueda negociar, que se pueda comprar, que yo me pueda ir a un restaurante y pagar con, ¿vale? También se utiliza como reserva de valor, aquí es lo que denomina como el nuevo oro 2.0 y, como digo, el valor real del Bitcoin viene a estar estimado en función de la capacidad que va a poder tener con respecto a realizar transacciones. Como en este caso, pues, existe muchísima volatilidad y existe, pues, mucha especulación, el movimiento del Bitcoin es muy elevado, es decir, ¿cuándo tiene sentido? ¿Cuándo, desde mi punto de vista, va a tener un sentido real? Cuando el valor del Bitcoin se mantenga. ¿Por qué? Porque, obviamente, si yo soy un comerciante o tengo un restaurante o lo que sea, pues, obviamente, fijaros el problema que tengo en si compro hoy una determinada materia prima y mañana la tengo que vender y la tengo que vender en Bitcoins. Si tengo una fluctuación muy grande y yo pongo los precios muy elevados, a lo mejor incluso, o bien nadie me compra o bien estoy perdiendo dinero porque de un día para otro este Bitcoin a lo mejor ha caído, yo qué sé, 5.000 dólares. Entonces, por eso, a día de hoy, pues, soy un poco menos pro Bitcoin por el hecho de que hasta que no veamos un nivel más establecido, pues, entonces, tendremos, no tendremos una referencia real. No obstante, esto no implica que no tenga Bitcoins. Implica que soy menos creyente en, por el hecho de que hasta que no se establezca un precio fijo o una banda más o menos de negociación, pues, tampoco se va a poder considerar como esa moneda de cambio para el día a día, que es para lo que el Bitcoin está creado y para lo que, desde mi punto de vista, tiene sentido. En el caso del Ethereum, esto ya es otra cosa. Es decir, aquí estamos hablando de, como indica muy bien en este artículo, una crypto commodity. ¿Qué es una commodity? Pues, una commodity viene a ser un concepto completamente distinto. Es decir, el Ethereum no se va a utilizar para realizar intercambios. Digamos, es como una especie de notario virtual formado por muchas personas o por lo que se conoce como en blockchain nodos, que todas verifican, pues, la autenticidad de ese contrato. Por lo tanto, sería válido. Y todas las personas que deseen trabajar dentro de esta red de verificación blockchain planteada o como es Ethereum, van a necesitar, pues, comprar Ethereum, van a necesitar los tokens para acceder a ella. Y gastarán, pues, este commodity, gastarán ese gas que se utiliza para las transacciones para, pues, subir ahí sus contratos o lo que sea. Ahora bien, una vez decidamos en qué tipo de activo queremos invertir, necesitamos, sí o sí, una cuenta en un exchange. Un exchange viene a ser como un intermediario que nos permite el intercambio entre monedas, entre divisas, entre, bueno, cualquier tipo de activo relacionado con el mundo blockchain donde podemos transformar un tipo de activo en otro, donde podemos transformar, pues, efectivo también en criptomonedas. ¿Vale? Antes también de empezar, pues, me gustaría hablaros, pues, de estas correlaciones y, pues, bueno, de la información que podemos alcanzar o de la información que podemos tener en el mercado de cara a decidir también o ayudaros a decidir sobre qué tipo de activo. Como veis, aquí tenemos también la relación o las subidas que ha tenido cada uno de estos activos. Lo veis en porcentaje. Tenemos el Bitcoin frente al Ethereum. Y ya os digo, tampoco, sí que es cierto que en valor nominal, pues, el Bitcoin está muy por encima, pero en valor porcentual, pues, ha crecido más este año el Ethereum. Otra cosa también muy relevante es que a la hora de invertir, a la hora de decidir, pues, con qué exchange trabajamos, aquí tenéis algunos ejemplos, Bitstamp, Coinbase con el que vamos a trabajar, Binance, Bitpanda, Bitfinex, bueno, tenéis muchísimos, muchísimos tipos. Si os fijáis aquí, cada uno de estos exchanges tiene un precio diferente. ¿Por qué? Pues, porque estas criptomonedas se negocian en función de oferta y de demanda. ¿Qué ocurre? Que no en todos los exchanges se está negociando al mismo precio. Por ejemplo, aquí tenemos en Coinbase que se está negociando a 20.071 euros por cada Bitcoin y a lo mejor en Bitbay tenemos a 19.457. Héctor, ¿cuál es mejor? ¿Cuál es peor? Hombre, obviamente, si puedo comprar más barato, mejor, pero luego hay otra cosa importante que es el concepto de los spread o de las comisiones, que a veces, pues, hay que tener también en cuenta. Como digo, la que más barata suele ser, por mi experiencia personal, es Binance, pero también os digo que Coinbase, pues, es uno de los exchanges más grandes del mundo y lo que a lo mejor te cobra un poquito de más, que puede ser 2 euros o 2 dólares de más, pues, te lo da también a nivel de seguridad, que hablaremos también de la importancia que tiene esto a la hora de trabajar. Vemos también aquí que en el caso del Ethereum, pues, tenemos distintos precios en función de si estamos en Binance o estamos en Coinbase o estamos en cualquier otro exchange de los más relevantes. Dicho esto, ¿con cuál vamos a trabajar nosotros? Vamos a trabajar con Coinbase. Coinbase, como os decía, se trata del exchange más grande del mundo, aquel en el que, pues, por volumen de negociación suele estar arriba en todos los rankings y que, bueno, que desde mi punto de vista da muchísima seguridad. Como os digo, para aquellas personas que queráis abriros una cuenta, vais a tener en la parte de abajo un link de referidos en el cual, pues, bueno, podéis acceder a él, vais a tener una serie de descuentos, vais a tener una serie de reducción de comisiones y también, pues, es una forma de apoyar a este canal y de ayudarme a mí también, pues, oye, a seguir creando estos vídeos y a seguir, pues, a tope con este canal. Dicho esto, pues, bueno, simplemente nos registramos, nos van a pedir algo de información, como puede ser el DNI o nos pueden pedir el carnet de conducir, simplemente para verificar, pues, que tenemos nuestra residencia en un país de los que permite trabajar Coinbase y a partir de aquí, pues, tendremos una interfaz muy similar a la actual. Una interfaz con un menú donde tenemos inicio, cartera, precios, notificaciones y donde directamente, simplemente, si queremos comprar, tenemos una opción en la parte de arriba. Aquí, como veis, nos aparece un pequeño menú donde podemos comprar, podemos vender o podemos convertir en otras criptomonedas en el caso de que tuviésemos dentro de esta cuenta, pero para el caso de hoy, vamos directamente a comprar, ¿vale? Como os decía, desde mi punto de vista, vamos a plantear una compra en Ethereum, vamos a poner, pues, una cantidad de unos 100 euros y automáticamente vamos a proceder. Aquí, pues, haré un pequeñito corte, más que nada porque tengo que poner mis datos personales, pero os, bueno, volvemos ahora enseguida en cuanto me haya tramitado la compra. Bien, nos acaba de aparecer ahora mismo que ya tenemos autorizada nuestra compra. De esta forma, si pulsamos aquí justo en cartera, automáticamente se nos va a actualizar ya nuestro importe y en la parte de abajo vamos a encontrar, pues, nuestros Ethereum aquí depositados. Entonces, pues, bueno, ya tendríamos realizada nuestra compra de criptomonedas y como habéis visto, pues, es bastante sencillo. Tampoco tiene más, en el caso de que quisiéramos ahora llevárnosla a otro sitio, voy a explicar cómo, ¿vale? Y sobre todo el motivo. En el caso de que quisiéramos venderlo, pues, automáticamente vendríamos aquí, seleccionaríamos nuestros Ethereum y le podríamos dar o a vender todo o a vender, pues, una parte. En el caso de que lo quisiéramos convertir, pues, lo mismo. Podríamos pasar nuestros Ethereum a Bitcoin o a cualquier valor que decidamos. Entonces, ¿por qué os hablaba de la posibilidad de enviar o de recibir? Obviamente, recibir, pues, si queremos que nos paguen, tendremos un cifrado y entonces ese cifrado es lo que va a permitir que nosotros recibamos nuestra... Bueno, recibamos criptodivisas en nuestra cuenta. Y, ¿por qué os hablaba que es importante poder llevárselas a otro sitio? Pues bien, como sabéis, Coinbase se trata de un exchange. Entonces, partimos de la base de que nuestras criptomonedas van a estar en ese exchange. Entonces, ¿pasaría algo si hackeasen, por ejemplo, Coinbase y hackearan Binance? Pues, puede ser. Es decir, puede ser que, de repente, todos los Bitcoins que hubiese aquí, pues, desaparecieran. Hombre, esto es bastante improbable, pero, oye, pensar que, a lo mejor, pues, yo tengo el 80% de mi patrimonio, porque soy, vamos, súper... porque quiero tenerlo todo en Bitcoins, pues, a lo mejor tengo un problema. Si pasase algo a nivel de seguridad, pensar que, bueno, que esto por mucho que queramos y de tener seguridad, pues, oye, poco a poco. Es decir, los Bitcoins están en Coinbase, pero cuanto más alejados estén de la red, quizá mejor. Entonces, una alternativa que vais a tener también es la posibilidad de acceder o de compraros lo que se conoce como un Ledger, ¿vale? Un Ledger viene a ser un monedero, un hardware, que al fin y al cabo es un USB y donde podéis extraer vuestros Bitcoins y tenerlos directamente en un formato físico. Obviamente, el formato físico no hay que perderlo, porque si lo perdéis, ahí van a estar vuestros Bitcoins. Pero, me parece una forma muy interesante. Yo, de hecho, tengo todo mi capital de Bitcoins aquí metido y, pues, bueno, obviamente, pues lo tengo en casa. ¿Qué es lo que permito? Pues, permito que en el improbable momento en el que, oye, pues, pudiesen hackear o pudiese ocurrirle cualquier cosa a este exchange donde están mis Bitcoins, pues, me permite el hecho de tenerlos en otro sitio. Obviamente, tengo el riesgo de perder ese Wallet, ese hardware, pero nos va a venir muy bien a la hora de poder trabajar con él. También os digo, para aquellas personas que queráis compraros uno de ellos, os voy a dejar el link en la descripción también, pues, si queréis tener el mismo que yo. Este funciona realmente bien, este tiene una interfaz también muy sencilla de utilizar y donde, bueno, pues, funciona de una manera brillante. Me parece una idea súper interesante y que os la recomiendo a todos nosotros. Por lo tanto, bueno, para que veáis todas las alternativas, para que veáis cómo se debe hacer este tipo de compras, habéis visto que es sencillo, habéis visto que os podéis abrir una cuenta de una forma muy rápida y lo único que tenemos que hacer es, pues, un depósito y a partir de ahí podemos hacer la compra de las criptomonedas que queráis y tenerla aquí en nuestra cartera virtual o bien si lo queréis tener en vuestro hardware de forma externa. Recordarte también, como he dicho antes, que tienes un link en la descripción en la que, bueno, puedes abrirte una cuenta en Coinbase, puedes apoyar muchísimo el canal y, bueno, aparte, pues, te ahorras una serie de comisiones que también te van a venir muy, muy bien. ¿Vale? Así que nada, espero que hayáis disfrutado de este vídeo. Espero también que el Ethereum no pare de subir a partir de ahora. Y, bueno, pues, cualquier duda, cualquier consulta, déjamela en los comentarios. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo. Gracias. 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 Gracias.